Y en esta esquina, pesando nada más y nada menos que 65 kilogramos También conocida como la reina blanca de las mejores telépatas de todo el mundillo de los X-Men Tenemos a nada más y nada menos que Emma Frost Y en esta otra esquina, pesando nada más y nada menos que 70 kilogramos Conocida como una especialista en artes marciales letales La personaje más nueva de todo el juego, la más añadida y la más valorada de momento Mariposa Mental alias Psylocke Después de tanto tiempo, regresamos a un nuevo Versus Y vamos a comparar a estas dos X-Men poderosas a más no poder Así que si quieres ver qué tal está esta comparativa de heroínas Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Así es, así es, así es Regresamos con los Versus en el canal Una serie que muchos de ustedes siempre me han estado preguntando Dragón y los Versus, Dragón y los Versus Dragón sube más Versus Pues bueno, ha llegado el momento de traer un nuevo Versus al canal Como pueden ver, Psylocke contra Emma Frost Que fue el primer Versus que me pidieron para comparar a Psylocke Entonces, me prestó la cuenta Daniel Así que muchas gracias, brother, por prestármela La verdad, las dos heroínas bastante parejas A mi parecer, luego van a ver cómo están equipadas Y para los que sean muy nuevos y no sepan qué madres es un Versus Pues mira, muy sencillo Agarramos dos personajes, los comparamos Tanto en velocidad, tanto en juego automático Y en daño En diferentes misiones a lo largo del juego Le damos un pequeño trofeo a quien se pase más rápido la misión O a quien aguante más en la misión Y aunque no se la pasen, quien aguante más se lleva el trofeo Entonces, en esta primera prueba que fue en la misión de Rhyna Psylocke vs Emma Frost Pues ganó Psylocke por hacerlo más rápido Al tener mayor velocidad en los atletas Prueba número 2 Venimos a la misión de Odín ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen antes de que termine el video? Dejen en los comentarios Son Team Psylocke o Team Emma Frost ¿Cuál de las dos crees que vaya a ganar? ¿Cuál de las dos crees que valga más la pena obtener? ¿Cuál de las dos crees que sea más fuerte? Y que saque la casta por la ventana Déjenlo antes de que termine el video Porque es muy importante Aquí tenemos una enorme, enorme ventaja De velocidad de daño con Psylocke Emma Frost es muy lenta Habilidades muy largas Pero se protege mucho más que Psylocke Chequen el video nada más Chequen nada más el video Porque aquí es donde les digo Pero dirán Dragón, pero es que va a ganar Psylocke Va más rápida, ya casi llega contra Odín Emma Frost acaba de entrar aquí al piso Ay, amigo mío Si tú eres de los que piensas, sí Te recomiendo que veas el video Termina de verlo, por favor Termina de verlo Muy importante, amiguito Y pues bueno También comentarles que este tipo de videos Es meramente entretenimiento No quiere decir Que porque Psylocke no se pasó Odín O que Emma Frost es muy lenta Quiere decir que sea malo O quiere decir que uno es mejor que otro Simplemente esta serie es mero entretenimiento Para que te diviertas viéndolo Y pues echar una comparativa Entre dos personajes que están en el juego Y echarnos unas risas Digo Tiene cierta ventaja Un personaje sobre otro Aquí ya lo notaste Psylocke es muy rápida Y hace muy buen daño Emma Frost es muy lenta Pero se protege más La rotación del juego automático La protege más que a Psylocke A Psylocke la deja muy expuesta Porque no usa la habilidad de Invencible Y en cambio Emma Frost Pues se la rifa Y pues sacó premio la Emma Frost Ahora Prueba número 3 Prueba contra Thanos Y veamos cual de las dos Se gana el siguiente Trofeus Maximus Y pues si Técnicamente Ya está muerta Psylocke Pobrecita la verdad Ahí está Es que el juego automático La trata muy mal La trata muy mal Pero ahí está Emma Frost Dándole duro al Almendruco Vean nada más Emma Frost para misiones de historia En juego automático Es mucho Pero mucho Mucho más amigable Si no tienes el Auto Plus Y pues bueno Le hace buen daño La verdad Ahorita van a ver Cómo están equipadas A mí se me hicieron Que están súper parejas Y pues bueno Técnicamente Esta misión También se la lleva La Emma Frost Ahora ha llegado El momento De que vean Cómo están equipadas Se fijan No tienen nada Al máximo En la cuenta De Daniel Tiene todo En más 20 Con unos ciertos Urus Tenemos recarga De habilidad Tenemos todas Las habilidades El más 6 Tenemos de liderazgo Reducción de tiempo De masas Pasiva Aumento garantizado De esquiva Y el tier 2 Aumento Daño mental Y resistencia Al daño mental Ok Tenemos aquí Fuerza de Hulk Cabrero Muy buenos ISOs Y un PC De energía Bastante roto Y ahorita vamos a ver Cómo está equipada Psylock Así es Psylock tampoco Tiene nada Al máximo Pero dirían Dragón Qué clase de cuenta Tan rara Tranquilo Todo el equipo El más 20 Con unos ciertos Urus Tenemos el equipo Digo las habilidades En más 6 Tenemos Aumenta resistencia Mental De liderazgo Pasiva Resistencia Mental Y la de tier 2 Pues no le alcanza a leer Porque la calidad De la imagen En el editor Me lo pone muy mal Pero bueno Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Muy buenos ISOs Tenemos un obelisco Personalizado Con 200% Aumento de daño Pero lo interesante Son los tops De los personajes La Emma Frost Está en el milicacho Y esto estaba En el 600 Creo Y bueno La última misión Pauces negras Fase 9 Una fase Para que se lo pasen Rápido El equipo Es exactamente El mismo liderazgo Para los dos Y la bonificación De daño También es muy parecida Entre los dos Entonces Esta comparación Creo que es de las más parejas Que he hecho En todas las reviews De Versus Que han salido En el canal Y bueno ¿Cuál de las dos Creen que se haga A Fauces Más rápido? Emma Frost O Zilog Chéquense nada más La comparativa Perdón por el fondo En negro Pero es que no se me ocurrió Nada más que ponerle De fondo Para que no perdiera Como que O sea Para que se enfoquen Más en el video En la review Y no en el fondo Que les ponga Pero bueno Vean nada más La diferencia Es muy 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 abismal Zilog Hace mucho daño En cambio Si te descuidas Un poco Van a ver Lo que le va a pasar Y en cambio Emma Frost Aguanta más los golpes Tiene más defensa Pero Sus habilidades Son más lentas Y hace un poco Menos de daño Entonces ¿Cuál de las dos Va a ganar En esta prueba? Si me matan a Zilog Y gana Emma Frost Gana Emma Frost Si muere Emma Frost Y gana Zilog Pues gana Zilog Y si mueren las dos Pero La que hizo más daño Pues va a ser la que gane Zilog Ya está nada De completar El jefe mundial Tiene la última vida La última Uy Se quedó sin vida técnica Wow Si me caía ese meteoro Y no le daba el golpe Perdí a Zilog Entonces Esta prueba Se la lleva La Baby Zilog Perfecto Muy bien Increíble Aguesome Asombroso Puedes dejar tu like Si te gusta más Si quieres más versos En el canal Si quieres más versos En el canal Puedo traer unos versos Bastante padres Pero eso sí Necesito que este video Sea muy apoyado Todo depende de ustedes Si quieren más versos En el canal Y pues bueno Ahí está la pobre Emma Frost Corriendo por su vida Hace un poco menos de daño Pero pues vean Aguanta muchísimo Los golpes Entonces Las dos son muy buenas La cuenta está muy pareja La verdad Para mí Y bueno Que buen video La verdad Hace mucho que no traía versos Espero que los extrañaras Tanto como yo Y pues bueno Gondes Espero que el regreso De esta serie de versus Haya sido de su agrado La verdad Confesar Las dos están bastante Bien equilibradas Fue una cuenta Que si se fijan Las dos tienen muy buen top Las dos en plan de nivel Están muy parecidas Y ahora sí Y ahora sí La grata diferencia Entre una y otra Es el juego automático ¿Por qué? Si se fijaron Emma Frost Aguantó más El Pues el pachangón En misiones de historia Porque el juego automático Usaba más la habilidad Con el iframe La habilidad número 5 De Emma Frost En cambio La de Psylocke Pues es más rápida Y pues si falla Y pues perdón Con Psylocke Nunca utilizó La habilidad de Invencible Con Emma Frost La habilidad número 4 La de Invencible Entonces depende De mucho el juego automático Y en el resto De las misiones En el resto de la misión Del jefe mundial Psylocke fue mejor Porque hace un poco Más de daño Que Emma Frost La ventaja es Que es más rápida Que Emma Frost Y pues puedes Como que Jugar más rápido Con las habilidades Pero las dos Son muy buenas Pero sin duda alguna Yo preferiría Recomendarles A todos ustedes Que se compren El paquete Deluxe De Psylocke Siento que va a funcionar Más O que funciona más Que Emma Frost Pero ustedes Déjenme en los comentarios Que opinaron De este versus Yo las vi La verdad Muy parejas Si nos tenemos Que basar en el tiempo Muy parejas Y pues de resistencia En plan de jefe mundial Y resistencia En defensa Emma Frost Tiene más defensa Pero Psylocke Tiene más ataque Entonces están Están ¿Cómo se hizo esto? Están balanceadas Las dos Están bastante bien Y pues muchas gracias A Daniel Por prestarnos la cuenta Y pues si llegaste A esta parte del video Y quieres más versus En el canal Recuerda Reventar el botón De like Agarra Y revientalo Es más Te reto Que le des like Con el codo Dale like Con el codo A este video Y va a haber Más versus En el canal Puede ser Que regresen Los versus Más seguido Y ya aprovechando Que yo ya tengo A Psylocke En mi cuenta Se vienen unos versus Todavía más salvajes Pues sin nada Más que comentar De recordarles Que tienen mis redes sociales En la descripción Que pueden ir a pasar Si seguirme por esos lados Si quieren ser chidos Y pues Nada más que comentarles Más que si eres nuevo Y estás viendo este video Suscríbete Muy importante Que te suscribas Y des like Y compartes este video Con todos tus amigos Porque Si le damos mucha importancia A ese aspecto Todos vamos a ser muy felices Y Y mañana Si tú dejas tu like Y te suscribes El día de hoy Mañana Un extraño Te va a saludar Por la calle Y vas a ser muy feliz Y sin nada más Que comentarles Dos videos en pantalla Y pues Yo digo que estuvo bien Del Versus Dejen en los comentarios Que opinan ustedes Y pues Adiosillo Cara de pillo